Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita. La selección mexicana femenil consiguió su primera victoria en la Copa Oro 2024 tras golear 8-0 a República Dominicana, dejando un gran sabor de boca para toda la afición que asistió a este recinto. Ahora la selección mexicana femenil tendrá una prueba de fuego este próximo lunes 26 cuando se enfrente a Estados Unidos en su último duelo de la fase de grupos de la Copa Oro Femenil, duelo que se estará jugando a las 21 y 15 horas del centro del país. Bueno, crack, ante ello, así narró la prensa argentina, la goleada de México. Escuchemos. Sigue el disparo, Nicoleta Hernández, sorprendiendo a todos y a todas, de media distancia de zurda, entre las piernas de la arquera venía atajando Bárbara, Paloma Peña atajando todas las pelotas de manera sensacional y aquí sorprendió Hernández con el disparo de afuera, le viboreó el balón, ganó así en México. Tras del gol, hay un rebote, María Sánchez para ya, querido Valle. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del saqueo! Tan compacto como el otro día ante Estados Unidos, claro, salió de la línea de 5, hoy se atrevió con una línea de 4, puso un elemento más a la ofensiva, pero hasta aquí se quedó a medio camino, tanto para defender como para atacar. Central y la lateral por izquierda, y llega y ya se va acomodando para sacar el camisazo al segundo palo. Fantástica la jugada de México, que lo gana bien en 20 minutos. Karen Luna, la futbolista de la América, una de las 4 de la América que han iniciado hoy como titular. ¡Gol del saqueo! ¡Qué buena maniobra! ¡Penal! 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 ¡Para México! Pegó en la mano de Estela Tapia, cada vez que pisa el acelerador la selección mexicana, en medio gol, Jelis. Y la goleadora. ¡Oh! ¡Va a secorar el repetitivo! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Gol! ¡4 a 0! ¡Bumballo en el medio! ¡No pudo hacer nada! ¡Paloma Peña! No es que algo dijo el Dibu, ¿no? Cuando erra, que pateara en el medio el siguiente penal. ¡Claro! Bueno, erró la fecha pasada. Rebeca y aquí lo cambió por gol. Jackie. 4 a 0. Centro de Ovalle, flotado al segundo palo. ¡Oh! La revancha para Rebeca Bernal. ¡Gol! ¡Gol de México! Apareció la capitana. Se saca la mufa. Después de haber errado el penal contra Argentina. Aquí de cabeza aparecieron los goles. Quería goles Pedro López. En 43 minutos. Gana 5 a 0 México. Una pelota enviada con la calidad y la rosca de Jackie Ovalle al segundo palo. No llega. Una de las que recién ingresó al partido. La que ingresó al partido, Valesillos. Y Rebeca Bernal saca un cabezazo bombeado. Que bate a Peña y que pone el quinto en esta goleada. Y centro para Ordóñez. ¡Gol! ¡Gol! De México. 6 a 0. Tiki Taka de vuelta. Siempre el compás de Nieto y Delgado. Y acelera Ovalle por un costado. Ovaría Sánchez por el otro. Hay peligro por el centro en esta oportunidad. Apareció Ordóñez. 6 a 0. Resultado turístico. Masacre mexicana en Carson. Sin piedad ante la República Dominicana. Un gran movimiento. Un gran desmarque de ruptura de Ovalle. Que recibió de Luna. Que ya sabía que Ovalle había partido al espacio. Termina ese rompido. Un mal ruido. Queda para Palacios. Quiere una mancha a Palacios. Parece estar gestionado con el gol. Que apareció. ¡Gol de Casares! Para poner la historia. 7 a 0. A favor de México. Casares a falta de 20. Sigue marcando lo que dice. La importancia de los goles a favor de este torneo. Fundamental para los cuartos. La contundencia en el combinado tricolor apareció para su segundo encuentro de la fase de grupos. Cuando al minuto 11 se hicieron presentes en el marcador con un remate desde fuera del área de parte de Hernández. Pero para el minuto 13 las aztecas aumentaban la cuota. Luego de que María Sánchez aprovechara una mala salida de las dominicanas para mandar un pase a Jaqueline Ovalle. Quien solo definió con un remate dentro del área. Para el minuto 20 la selección dirigida por el español Pedro López ya iba ganando el partido por 3 a 0. Gracias a un remate de cabeza de Karen Luna. Mientras las mexicanas celebraban la portera Paloma Peña pedía calma a sus compañeras.